Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el respetorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación bueno, como dijo Natan Vázquez vamos con patada, tropón y mordida pues expulsan al Vaticano de Nicaragua pero antes que todo leamos lo que algunas 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 ¿por qué? pues va, mira, aquí Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con el Vaticano la ruptura entre Nicaragua y la Santa Sede ocurre tras las declaraciones del Papa Francisco en las que calificó el régimen de Ortega dictadura grosera el régimen dio una semana al representante de la anunciatura para que abandone el país el régimen de Daniel Ortega decidió romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede por las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la situación en Nicaragua aseguró el medio digital confidencial este domingo 12 de marzo según el medio fuentes diplomáticas en Roma revelaron que la representante de la dictadura ante la Santa Sede comunicó de forma verbal la ruptura de las relaciones a la Secretaría del Estado del Vaticano luego de la entrevista que el sumo pontífice brindó al medio español Infobae publicada el viernes 10 de marzo palabras del Papa fueron contundentes tras manejar con mucha diplomacia y discreción sobre la crisis en el país centroamericano al máximo representante de la Iglesia Católica finalmente fue catagórico al referirse a la persecución religiosa es una dictadura grosera digo Guaranga afirmó el Papa al tiempo que indicó que la persona que gobierna o sea Ortega tiene un desequilibrio el pontífice también respaldó la postura del Monseñor Rolando Álvarez a quien el mandatario envió a la cárcel el 9 de febrero por negarse al desestierro y aquí están las declaraciones pero ya las voy a poner además comparó la forma de gobernar de Nicaragua con el régimen nazi de Rodolfo Hitler o Adolfo Hitler que es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 a la hitleriana de 35 traer aquí las mismas sobre yo el el Papa Francisco las relaciones del régimen ante las declaraciones del Papa fue dar por terminar la relación y echar representantes de Nicaragua en Managua a quien la semana pasada a quien le dio una semana para abandonar el país desde que la dictadura expulsó expulsó el anuncio apostólico Monseñor Walderman en marzo del 1922 quedó a cargo de la misión diplomática al secretario de la Nunciatura Monseñor Liu la dictadura rompe 115 años de relaciones con la iglesia católica de esta manera Nicaragua está dando por finalizadas más de un siglo de relaciones ininterrumpidas con el Vaticano las relaciones entre ambos estados fueron formalizadas en 1908 sin embargo el trato y el régimen sandinista sandinista perdón y la Santa Sede ha estado marcado por fricciones desde que los guerrilleros tomaron el poder en los 80 con Daniel Ortega en el ejecutivo el mismo Juan Pablo II fue quien tildó de gran noche oscura a su primera visita de Nicaragua en marzo de 1983 con esta decisión Ortega se une al club de Corea del Norte China Afganistán Arabia Saudita y otros nuevos países del mundo que no mantienen relaciones diplomáticas con la sede ataques a la iglesia católica la abogada y investigadora Marta Patricia Molina afirma que en el 2022 fue funesto para la iglesia católica nicaragüense de acuerdo a su investigación Nicaragua una iglesia perseguida la institución religiosa fue víctima al menos de 140 ataques en un año entre las hostalidades destacó los procesos penales arbitrarios e ilegales contra los sacerdotes confiscaciones secuestros discursos de odio impedimento a la libertad de movilización cierre de organizaciones sin fines de lucro religiosos y medios de comunicación religiosos deportaciones exilios expulsiones profanaciones robos asedios amenazas y prohibiciones a realizar las procesiones así que ahí está por los alboreños el señor daniel ortega dio como finalizó las relaciones con el vaticano y vamos a poner aquí un video cuando daniel ortega se refirió al vaticano y también tenemos uno cuando daniel cuando el vaticano habló sobre este tema verdad correspondiente a daniel ortega quien no dudó en atacar en un video antes este video que van a escuchar ahorita fue antes de anunciar el romper relaciones con el vaticano veamos ni en los papas ni en los reyes quien vio al papa cuanto los votos consigue el papa dentro de los el pueblo cristiano se presentan como los representantes de Dios no 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 se cumplió por ese principio de representar a Dios mucho menos que representar a Cristo Cristo nunca fue soberano Cristo nunca fue agresivo Cristo siempre fue solidario Su mensaje fue de paz Filipe en los pueblos cristianos Y no por el ejemplo que puedan dar los pueblos Y los pueblos, y los cardenales, y los papas Que son una mafia No hay los pueblos que han cometido ¿Cuántos crees han cometido? Y si salieron los pueblos todos los días Nos están volgando Y no hay los pueblos Ni a los papas, ni a los reyes ¿Quién le dio el papo? ¿Cuántos votos consigue el papo? ¿Qué crees? El pueblo cristiano O sea, vamos a la democracia El pueblo debería elegir En primer lugar a las locuras del pueblo ¿El pueblo qué decida? Si le parece bien este pueblo a las locuras El pueblo debería elegir a los obispos Quien que obtenga más respaldo de la población Puede ser el obispos El pueblo debería elegir a los cardenales Si tendría que dar una vocación El pueblo católico en este caso Esto parece para que se diga también al Papa Con voto directo del pueblo Que sea el pueblo el que decía Y no a la mafia Que está organizada Ahí en el Vaticano Recordemos que Cristo Nunca anduvo vistiéndose como se viste los obispos Hasta que un borro y como está el espuposo Mucho menos que se vistiera como se viste el Papa Mucho menos que vivir en palacio Como lo pidió el Papa O en palacio donde vivimos cardenales Cristo nació pobre Y Dios pobre Fue un ejemplo de humildad Y por eso lo asesinaron Por eso lo asesinaron La fuerza interior que he tenido Todos estos años Para sobrevivir Se la debo a Cristo Para servirle al pueblo A los pobres A los campesinos A los trabajadores Se la debo a Cristo Y Dios Cristo Y Dios 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 Bueno Ahí tuvieron las declaraciones De Daniel Ortega Verdad Donde se encachimbó Porque le dijeron Que era dictador No le gustó Que el Papa Le haya dicho Que era dictador Pero la pregunta es En este día ¿Qué va a decir ahora La oposición O qué va a decir Este El FMLN Van a decir Que no saben nada Van a decir Que no se meten En asuntos De De otros países Pero Bien respaldan Las palabras De Gustavo Petro Otro metido Pero bien Aplauden Lo que Petro dice Del presidente Nayib Bukele O del gobierno De El Salvador Pero de Nicaragua Ya van a ver Ya van a ver Que se lo van a preguntar A Dina Argueta A Ana Belloso O a Marlene Funes O al señor Cristian Este No Jaime Guevara Y van a decir Que no tienen idea Y que ellos No pueden Dar opiniones De otros países Porque no son de ahí Para que vean Esta es la dictadura Que tanto defiende La oposición Y aún así Dicen que en El Salvador Hay dictadura A ningún religioso Ha metido preso Allá andan gritando Por todos lados Allá hay marchas Allá hay libertad De culto Y aún así Están diciendo Dictador ¿Me entienden? Veamos las palabras Ahora De El arzobispo O del Vaticano Francisco La cual Hizo que Daniel Ortega Se encachimbara Y explotó Y le dijo Les doy una semana Para que se me vayan Inmediato De Nicaragua Y rompió relaciones Con el Vaticano Vaya O sea Enojó el dictador Vamos a ver Lo que dice aquí El El Vaticano Bueno Lo que vamos a ir Ahorita Son las palabras Que rebasaron el vaso Para Daniel Ortega Y que lo enojó más Parecía tomarse Solamente con los opositores O con aquellos que pensaban Diferentes De hecho acaban de expulsar Al destierro A 220 opositores 222 Pero también Vean un ataque muy fuerte A la Iglesia Católica Echaron anuncio Ahora prohíben Las procesiones De Semana Santa Y una frase De un demandatario Diciendo Los orispos Los curas Los papas Son una mafia Que piensan Que piensan esto Yo le digo Con mucho respeto No me queda Otra que pensar En un desequilibrio De la persona Que de ella Ahí tenemos Un obispo preso Un hombre muy serio Muy capaz Que hizo su testimonio Y no No aceptó el exilio Es una cosa que Fuera de lo que estamos viviendo Es como si fuera De dictaduras De 17 Comunistas O histerianas Del 35 Que ahora aquí Las mismas Un tipo de dictaduras Groseras O para usar Una distinción linda Argentina Guadalajas 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 Bueno Esas fueron las palabras Del Vaticano Que enojaron A A Daniel Ortega Pero como estamos Hablando del tema De Daniel Ortega Y su dictadura De sus relaciones Con el Vaticano Y que ha roto Relaciones ¿Verdad? Hay otros puntos Interesantes Que tal vez Usted no sabe Pero es que Estados Unidos Ha seguido De cerquita Las relaciones Diplomáticas Que tiene Daniel Ortega Con Irán ¿Saben por qué? Porque el sueño Del régimen De Daniel Ortega Es de tener Una armita Atómica De la mano De Irán Acá En esta revista Dieron el detalle ¿Verdad? Aquí En Infobae Aquí Miren Aquí en esta revista Infobae Dijeron Que el dictador Nicaragüense Ha reclamado En varias ocasiones El derecho De tener Que tienen Todos los países De tener Armamento Atómico Miren 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 Para que Seguido muy De cerca La visita De Nicaragua Delato Funcionario Iraníe Seguimos Observando Muy de cerca Las relaciones De Irán Con los países Del hemisferio Occidental Incluidos Los planes De cooperación De Nicaragua Señaló El portavoz Del departamento De estado Al comentar La visita Del canciller José Amir Se reunió Con Ortega Quien aprovechó Para hablar De un tema Que le apasiona A veces A favor Y a veces En contra De armas Atómicas En este mundo Lo que cabría Es que todos Buscáramos Como tener Nuestra armita Atómica Para que nos Respeten Dijo Dijo Ortega Imagínense Gran poder De Dios Mira Aquí pueden ver Ustedes Lo que dice Ese señor Que en este mundo Teníamos Mira Aquí está Mira Aquí está Con el casiller De Irán Verdad Ahí Estados Unidos Ha seguido Muy de cerca Esto Donde dice No somos amantes De las bombas Atómicas Pero Con que autoridad Le quieren prohibir A Irán Si quiere hacer Bombas atómicas Se preguntó Ortega Ante el ministro De relaciones Exteriores E Irán No es la primera Vez que Ortega Reclama el derecho De tener Almas atómicas Que solo En unos países Tengan derecho A tener Almas atómicas No es una democracia Eso es tiranía El dictaduro Apuntó El señor Daniel Ortega Se podría pensar Que lo dicho Del comandante Sandinista Ante el canciller Irání Solo ha sido Una ocurrencia Ocasional Pero Él es un jefe De estado Reconocido Por la comunidad Internacional Representada Por organizaciones De Naciones Unidas De manera Que sus palabras No deben ser Tribalizadas Ni menospreciadas Bueno Bueno Ahí se lo puede Dejar Porque no se lo puede Hacer largo Entonces Daniel Ortega Aparte De que expulsa El Vaticano Ahora Se reúne Con un canciller De Irán Para No sé Cooperación mutua Pero al señor Se le ha metido Entre Se le ha metido Entre dientes De que quiere Tener Una babosada De esas Imagínese Usted No creo Que se lo permitiría Estados Unidos Tener Una Una cosa De esas Bueno Y hablando De De Como se llama Hablando Otras cosas Que va a pensar O que diría Usted Por los salvareños Correspondiente A esto Que Este señor Quiere En pocas palabras Tener Una bomba Ya saben Usted Pero Hablando De otro tema Ya dejando El señor Eh Daniel Ortega Ahí Pues Hay gente Que se declara Petrista Arrepentido Hay gente Periodista Y otra gente Es que votó Ya regresando Al tema De Gustavo Petro Y a eso Lo que le llaman Los petristas Arrepentido Miren lo que Dijo este Presidente Como los tiene Su Que vea Que maverto Que vea Que si usted No es un Petrista Arrepentido Ay Qué miedo Este país Pues a ver Arrepentido Uno Pues uno Lo tocó Por un cambio Por las ideas Que le dijeron No Ahora que las ideas De ese cambio No hayan sucedido Es otra cosa Que porque no Han sucedido Esas ideas Y ese cambio Eso también Es otra cosa No hay una excepción Muchas cosas Del señor Petro Partiendo de las alianzas Que terminó haciendo Para poder asegurar El poder Porque terminó Haciendo alianzas Con los liberales Con el cambio radical Con los de la U Cuando ustedes saben Los políticos Hasta los costeños De toda No los costeños De general Yo quiero mucho La población Con los políticos Costeños corruptos De toda la vida O sea En este país Siempre El sistema Está tan poderoso Que termina Corriendo todo Así que Dentro de ese gran cambio Ya parecía Que no iba a ser Un gran cambio Porque iba a tocar Darle su cajado A todas esas alianzas Pero esto Está llegando A unos niveles Donde uno Además de Decepcionarse De que el señor Petro saliera Con muchas cosas Que uno no esperaba Como nombrar amigos En cargos públicos Que su señora Se la pase Paseando En el avión presidencial Y todo eso Y cosas Más también Como la investigación De corrupción De su hijo Que si llega A dar un fallo Y que parecía Espero que Deja Acatado El castigo De la ley Hasta que Es mucha Arrogancia Y el señor Es un poco Reaccionario Y bueno En fin Pero claro Es que esto No es un jardín De Rosas Y Colombia Es un país Muy complicado Y aparte De las grandes Decepciones Que no ha encontrado El señor Petro Que nosotros Tenía muchas Más cosas De los políticos De toda la vida De las que No se moriría Y que ahora Lo puede negar Con muchas cosas Que él mismo Renunciaba Cuando era Congresista Pues si Eso la verdad Es muy decepcionante Para uno Como Colombia Pero sobre todo Mi gran decepción Y mi gran tristeza Es que lo que veo Porque Muchos creemos Que sí Que se podía Dar un cambio En Colombia Y que nos matáramos Entre nosotros Y un cambio Es simplemente Un país Que fuera un poco Más justo Un país donde Por ejemplo Podría garantizar La salud De los poderes La educación Ese tipo Sin lo menos Un comunismo Ni nada de eso Pues que parece Que eso Nunca va a suceder Que somos un país Del tercer mundo Condenado A eso A que el poder Del dinero La política Las obras Ya no será De 5, 7, 8 O 10 familias Que no hay trabajo Los únicos Que vivan O la mayoría De los que vivan Bien Son los corruptos Y los torcidos Que hay una Una clase ahí Que trata De hacer las cosas Bien En la industria En las empresas Tal cosa Pero que cada vez Queda más difícil Y que lo demás Pues nada Chupar toda la vida Porque te ha demostrado Que aquí El cambio Pareciera que es imposible O porque Quien es lo Supuestamente lo trae O porque simplemente La clase De los dueños De este país Los dueños De esta finca Bueno Han hecho casi que Un subtexto ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo nuestro? Bueno Ahí pueden ver Los petristas Arrepentidos ¿Verdad? Poco a poco El pueblo colombiano Se fue arrepintiendo Por eso es que El señor En las encuestas Cada día Va para abajo Hace poco Estaba en 52% De aprobación Perdón En 62% De aprobación Porque tiene poco De haber llegado Al poder Ahora ya perdió 10% Tiene un 52% Poco a poco Va perdiendo Crevididad Y la población Colombiana Lo está aborreciendo Simple y sencillamente Porque engañó A la gente Que llegó al poder Para beneficiar O cuidar De la población Honrada y trabajadora Pero no Por lo que se ve Ha llegado A proteger A los delincuentes A los mafiosos A blindarlos Y a pedir Que no los Metan presos Y que la gente Honrada Que no ponga Denuncias Mejor que hablen Con sus víctimas Con sus victimarios Y que se pongan De acuerdo Y se den un abrazo Y que todo Quede en una estrechón De mano Borrón Y cuentas nuevas Ve que bonito Bueno entonces Pablo salvadoreño Que piensa usted Sobre Esta noticia Todo lo que le hablé Del señor Daniel Ortega Que expulsó Al Vaticano De Nicaragua Y que no quiere saber Nada de ellos Pero si quiere tener Una animalita atómica Verdad Y que será de Irán Verdad Que lo va a dejar Estados Unidos Es otra cosa Ahora que va a decir El FMLN Calladitos Se van a quedar Eso si son dictadores Verdad Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Los espero ahí Por favor Suscríbanse Es de gratis Y es de choto Verdad Así que Los espero En mi segundo canal Que se llama La Neta SB Miren Ese es mi segundo canal Ahí los espero Suscríbanse Es de gratis Y es de choto La Neta SB Todos los días Hago en vivo Ahí Así que Abajo de este video Les voy a dejar El enlace De mi segundo canal Ahí aparece Con la Tras Azul En la Neta SB Presionen ahí Y se va a ir directo A nuestro canal Nos vemos En otro video Y ¡Salud!